Hola, ¿cómo están todos? Acá de nuevo en el canal, La Matemática es Fácil, con otro video sobre el curso de Física Celo de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es un video que había movido pues del orden de los videos, porque corresponde a la ficha 7 y salté a la 8, porque consideré que este tema de sistemas inerciales y no inerciales, sobre todo este sistema de referencia no inerciales, es un tema delicado. Y bueno, estuve leyendo la ficha y leyendo algún otro material. Bueno, voy a tratar de explicar lo que yo entendí. Recuérdense que yo estoy, como están ustedes, leyendo la ficha y en algunos casos recordando, en otros casos aprendiendo estas cosas de física para después estar en la carrera de física de la UNED. Entonces, vamos a considerar un ejemplo primero de los sistemas inerciales. Supongamos que tenemos acá, ¿verdad? Un sistema de referencia X, ¿verdad? Y que describe la posición de una cierta partícula, vamos a suponer que se está moviendo hacia acá, como una función X de T, ¿verdad? Y ahí, este sistema lo estamos suponiendo que es inercial. No voy a decir lo que es un sistema inercial, pero si tenemos que este es un sistema inercial y otro sistema, quedaría solapado con este, pero lo voy a escribir como si fuese una recta paralela a esta. Aquí habría otro sistema O' que se mueve con una velocidad, este punto O' se está moviendo con una velocidad B fija, constante, respecto al sistema O, ¿verdad? Entonces, este sistema ve también la posición de la partícula X' de T de la partícula que se está moviendo, pero no hay coincidencia, pues los observadores ven la posición de manera distinta, ¿verdad? ¿De qué manera la ven esta partícula? Vamos a suponer que tengo una velocidad B', que no tiene que ser necesariamente la misma velocidad del sistema este de referencia O' respecto a O. Entonces, si yo veo, ¿verdad? Esto se va moviendo, ¿verdad? Entonces, lo que ve X' es lo que ve XT menos el tiempo, ¿verdad? T multiplicado por la velocidad B, la velocidad B. En particular, por ejemplo, si la velocidad fuera cero y los dos sistemas en el instante inicial están en el mismo punto, coinciden, pues, O y O', entonces van a ver lo mismo, ¿verdad? Pero, en principio, esto se desplaza, ¿verdad? Y ve la coordenada, pues, de movimiento de la partícula con este, hay como una especie de corrimiento. Lo que importa, ¿verdad? Es que si yo derivo, si yo derivo esta relación, derivamos ambos lados, ¿verdad? La derivada de T por B, acuérdense que B dijimos que era constante, es sencillamente B. Entonces, conseguimos esta relación, que la velocidad que observa el sistema O' es igual a la misma velocidad de B menos la velocidad B. Y en relación a las aceleraciones, es todavía más interesante la relación, porque, en este caso, cancela la velocidad de esta, que es constante, al volver a derivar, y las aceleraciones son las mismas. Entonces, la aceleración que ve el sistema O' es igual a la aceleración que ve el sistema O. Y si ellos están viendo esta partícula, ¿verdad? Que se está moviendo, ¿verdad? Yo no asumí que la partícula se mueve con velocidad constante. La velocidad constante es la velocidad de esta, acá. Esta partícula puede tener velocidad variable, y esa velocidad variable genera esta aceleración, o estas aceleraciones, porque cada observador ve una cosa. Es muy importante esa idea de que el observador tiene su regla de referencia, tiene su reloj, y él va observando el movimiento de la partícula, y cada uno tiene ecuaciones en principio distintas. Pero las aceleraciones son las mismas, y eso implica, por la ley de Newton, o la segunda ley, que las fuerzas que están actuando sobre la partícula, para moverla con cierta aceleración, esta es la fuerza que ve el observador O, esta es la fuerza que ve el observador O', esa fuerza es un vector, estas fuerzas coinciden, son iguales. Entonces, eso, en el caso de tener sistemas inerciales, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos un sistema no inercial. Supongamos ahora que tenemos, igual que antes, tenemos acá nuestra regla, bueno, una regla medio torcida, aquí está O, ¿verdad? Este es el sistema inercial, el sistema inercial, pero hay un sistema que se viene moviendo de nuevo, lo voy a dibujar como algo paralelo, pero de hecho están superpuestos las dos líneas estas. Este sería O', y este sistema se está moviendo con una cierta velocidad, pero ahora variable. Vamos a suponer, para simplificar que, perdón, que la velocidad es, con un movimiento uniformemente acelerado, es decir, aquí tenemos X de T, y aquí tenemos una velocidad, pero que cambia también con el tiempo, la velocidad del sistema este, respecto al sistema inercial que tenemos acá. Y esa velocidad la voy a suponer que es, bueno, podemos suponerle que es una cierta velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Entonces hay una aceleración, esta aceleración, sí voy a suponer que es constante, ¿verdad? Entonces este O' se va moviendo, y bueno, el sistema X de T, los dos están observando una partícula, ve algo, y el sistema X' de T, va a ver, X de T, pero lo va a ver con un cierto corrimiento, entonces lo va a ver, menos B0 por T, acuérdense cómo es la ecuación del movimiento, más, un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que va a ver como coordenada, coordenada de la posición de la partícula que están observando los dos sistemas. Bueno, vamos a hacer lo mismo que antes, yo voy a derivar, y obtengo aquí la derivada de X respecto a T, aparece el B0 como aparecía antes, aquí aparece ahora, un medio por el 2 que viene acá de la derivada, me quedaría A, T, y si derivo otra vez, que era lo que queríamos ver, o lo que queremos ver, lo que pasa con las aceleraciones, bueno, esto está aquí, está mal esta anotación, disculpen, vamos a borrar esto acá, esta doble prima, no es ninguna doble prima, lo que estamos haciendo es derivada segunda, derivada segunda, disculpen, de X' respecto al tiempo, y aquí me queda derivada segunda, esto son aceleraciones, aceleraciones, recuerden, esto cancela, pero, 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 aquí este menos, había un paréntesis acá, disculpen de nuevo, me queda menos A, entonces, la aceleración que ve el objeto, o que ve el sistema X', no es la misma que ve, como pasaba con los sistemas inerciales, ve esta diferencia, entonces, la aceleración que ve O', es la aceleración que ve el sistema O, menos una aceleración A, que estoy suponiendo que es constante, que es la que describe el movimiento de O', este centro del sistema de referencia, o el origen, como se dice en matemáticas, con respecto al sistema que está, que es inercial, entonces, me queda esta relación con las aceleraciones, entonces, si cada sistema va a describir, por medio de fuerza, la, el movimiento de la partícula que se está observando, no va a haber una coincidencia con las fuerzas, uno va a ver una fuerza, el otro va a ver otra, porque las aceleraciones son distintas, y entonces la fuerza que ve O', no es la misma, como pasaba, no es la misma, que la que ve el sistema Vector, ok, entonces, bueno, eso es mi comprensión del asunto, vamos a ver, vamos a ver, uno de los ejemplos que está en el, en el libro, en el libro no, en la ficha, hay un ejemplo, que se los dejo que ustedes lo lean, hay un ejercicio, que es el que voy a trabajar a continuación, bueno, es el ejercicio final de la ficha, supuestamente está un observador, de un ascensor, y el ascensor se está moviendo, o con una cierta aceleración, respecto al edificio, este es el edificio, y él ve que cae algo, desde el techo del ascensor, a tres metros del piso, del piso del ascensor, y eso, y ese algo que cae, tarda, desde el punto de vista, de este observador, tarda, cero punto ochenta y siete segundos, entonces, nos piden es hallar la aceleración, del ascensor, respecto al sistema de referencia, que estaría en el edificio, este sistema sería el inercial, y este sería, este observador, acá no inercial, entonces, bueno, vamos a usar, la famosa fórmula, distancia igual, a un medio, de la aceleración, por el tiempo al cuadrado, entonces, eso lo estoy viendo, o sea, viendo lo que ve, esta persona acá, él ve, que, ese, esta aceleración, que él podría pensar, que por ejemplo, es debido a una cierta fuerza, él podría pensar, él no sabe, pero de repente, que él está montando un ascensor, que se está acelerando, respecto al nada, pero él mide, mide una aceleración, ¿verdad? de acuerdo, él podría pensar, que está en un campo gravitatorio, no necesariamente, con la misma aceleración, del de la tierra, y esa aceleración, nos daría igual, a dos veces, la distancia recorrida, sobre el tiempo al cuadrado, entonces, voy a sacar la calculadora, y la calculadora, me dice, que, el tiempo al cuadrado, que es 0.87, al cuadrado, eso me da esta cuestión, 0.7569, calculamos su inverso, y lo multiplicamos, por dos veces, la distancia, que es 6, y entonces, me da, fíjense lo que me da, me da, 792, me da, 792, metros, segundos, al cuadrado, esto es menor, que la aceleración, de gravedad, verdad, entonces, el ascensor, tiene que ir, si el ascensor, fuera acelerando, hacia arriba, el tiempo de caída, fuera más pequeño, porque el piso, se acerca, a la caída, de la pelota, entonces, continuando, con el análisis, la persona, que va, en el ascensor, observa, que la pelota, esta, o la piedra, o lo que sea, toca el piso, en, en 087 segundos, y, eso indicaría, si él lo ve, como un movimiento, uniformemente acelerado, que esa aceleración, es 7,92 metros, sobre el segundo, al cuadrado, lo que es una aceleración, más pequeña, que la aceleración, de gravedad, entonces, como, como, como podemos ver eso, si lo estamos viendo, desde acá, bueno, el ascensor, viene cayendo, viene cayendo, como, 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 es, es de pensar, porque si fuese subiendo, aceleradamente, entonces, la pelota, va a tardar, un tiempo menor, en chocar, con el piso, y se vería, una aceleración, de hecho, más grande, que la aceleración, de la gravedad, más grande, que 9,8, al medir, 7,92 metros, sobre el segundo, al cuadrado, la explicación, que podemos ver, desde el punto de vista, de un observador, acá, es que el ascensor, viene cayendo, con una cierta aceleración, que es muy fácil, de calcular, la aceleración, sería, 9,8, 9,8, menos, el 7,92, ese que obtuvimos, 7,92, y eso nos da, 1,88, casi 1,9, yo creo que, en el libro, en la ficha, creo que ponen 1,8, pero, de hecho, es 1,88, que es más cerca, de 1,9, que de 1,8, entonces, ese es el análisis, que hacemos, de este problema, espero, que les haya sido útil, esta discusión, disculpen, si hay algún error, como ya les dije, no soy, físico, estoy estudiando, estas cosas, y bueno, a lo mejor, hay alguna, forma mejor, de analizar, este problema, entonces, nada, nos vemos pronto, si les gustó el video, por favor, denle me gusta, hasta una nueva oportunidad, unidad,